Te encanta buscar, es que mira, yo creo que todos buscamos las buenas ofertas, ¿no? Ahora Walmart ha lanzado ofertas y descuentos en más de 7200 productos. Esto coincide supuestamente con la reciente disminución de la tasa de inflación anual, que está aparentemente por debajo de un 3%. Todos los especiales dicen que aplican la mayoría en la selección de comida, precios accesibles. Dicen que hay 300 productos que cuestan menos de 15 dólares, la mayoría por debajo de 5 dólares. Esta línea de productos, la línea de ellos, la Better Goods, dice que ha sido un éxito entre los clientes. Así que ya sabes, hay especiales en Walmart, bajó supuestamente la tasa de inflación. Por otra parte, dicen las malas lenguas que Jennifer López y Ben Affleck estaban teniendo problemas en el momento más feliz de su vida, que se supone que era la luna de miel, desde el 2023 cuando estaban en Italia. Aparentemente, él se sentía muy incómodo por el acecho de los paparazzis, que no podía estar tranquilo en ninguna parte. Incluso se molestaba y se pasaba días que no le hablaba a Jennifer López. El tipo es como majadero. El tipo es como delicadito, ¿verdad? Porque, o sea, él se queja de la fama de ella, pero también... ¿Qué le hace pensar que los paparazzis eran por ella nada más? ¿Era por los dos que son famosos? Exactamente. Sí, como si a él no lo conociera nadie. Exacto. Como que, you know, él es un actor que hizo una película solamente en Duster y nadie lo conoce. Ben Affleck comprándose una pizza aquí en Hialeah y nadie le... Mira, ¿tú sabes qué me parece? Me parece de esas personas... ¿Ustedes han visto a las parejas que envidian como que a su pareja? Sí, puede ser. No sé, no sé. A mí me está que este tipo es como que medio delicado, showbucista, que hace pataleta, no sé. Es como dicen... Y uno echándole a los 20 a ella. Y a lo mejor el tipo es insoportable vivir con él. Y ella se cansó de eso y dijo, ah, no, para aguantar eso. ¿Qué culpa tenía ella también en que los paparazzis le llegaran allá y no? Ella los llamó. ¿Sabes lo que tú te enfrentas? Exacto, no es culpa, claro. Si tú te empatas con Patricia, la de Hialeah, tú no sabes, nadie va a ir a tirarte fotos, ¿entiendes? ¿Tú estás con Jennifer López? Usted va aquí, papi, donde quiera que te vaya. Tiene una cámara en el trasero, oíste. Tú tienes una cámara en el trasero. Saludos a las Patricias de Hialeah. Exacto. Vamos jugando al comentar que a Víctor Manuel le van a entregar las llaves del Bronx en Nueva York. Recibió las llaves, un gran reconocimiento a su carrera de tres décadas. Lo han convertido en uno de los mimados en la ciudad triestatal en Nueva York. Y esto fue presentado para él cuando se presentó en verano. Rise Up NYC, que es un tipo de conciertos que dan durante el pengrano con diferentes artistas. Dice que gracias a Nueva York por quererlo tanto y específicamente el Bronx. Mira cuánto es que le estarán ofreciendo a Oscar de la Hoya. Ustedes recuerdan que se fue viral el video donde se veía a Oscar de la Hoya bailando con una tanguita. El de la tanguita roja, el de la tanguita roja, microscópica con Holly Sanders, quien es su pareja. Y entonces ahora aparente y alegadamente le están ofreciendo ofertas para que él baile en tanga. Específicamente una plataforma de contenido para adultos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dos mil dólares para que se ponga la tanguita otra vez y grabe contenido para ellos que específicamente fue la vicepresidenta que se comunicó con él. Le mandó una carta a él y a su pareja diciendo que quieren que hagan contenido con ellos. Y que no puede creer que Instagram haya bajado ese contenido tan bello. No, mira, a mí me daba gracia. Ustedes saben, yo no sé ustedes, pero yo por lo menos cuando veo videos o veo fotos o veo cierto contenido, más allá del contenido, yo me voy inmediatamente para los comentarios. Porque a mí lo que me da mucha risa son los comentarios. Y honestamente llamó mucho la atención. Y para contenido adulto sería espectacular porque el 90% de los comentarios eran mujeres mirando otras partes. ¿Me entiendes? Entonces, para contenido... Ahora, yo, él, digo, súbeme la cantidad porque por 500 mil dólares va bien a sacarme una pestaña. Si entraste de primera y pasa así con 500 mil dólares, ¿por qué te ofrece más? Claro, con dinero baila el mono. Tú tienes el billete. ¿Cuánto me das para yo bailarte en tanga? 500 mil dólares los tengo yo en la cuenta del banco. Exacto. No, y más. No, Oscar de la Oya, claro. Claro, claro. Este es bien pendiente porque ahora han sacado la cuenta de cuánto valor tienen todos los anillos de compromiso que le han dado a Jennifer López. Saquen la calculadora, dividan, multipliquen y resten que te lo voy a contar a las 7 con 35 en el vacilón de la gatita. Y tú llorando por el sapo ese que tienes al lado que el anillo te costó ¿cuánto? 300. Mira, ya le hicieron el valor total de todos los anillos de compromiso que ha recibido Jennifer López. Para que más o menos tengan una idea, saquen la calculadora. Mira, en el 1997 se casó con su primer esposo, O'Haninoa. El anillo tenía un costo de 130 mil dólares. Ok. Después, en el 2001 se casó con el bailarín Chris Chud, que le entregó un anillo de 200 mil dólares. Fue como que aumentando el valor de los anillos, ¿no? Ben Affleck, a poco de divorciarse de Chris Chud, le pidió matrimonio y le entregó un anillo de 6 kilates con un valor de 2.6 millones. Ok. Mark Anthony le dio un anillo costosísimo de 6.5 millones, mientras que Alex Rodríguez, con el cual no se casó, pero sí se comprometió, tuvo un anillo de 2 millones. Y ahora, el último que recibió, o sea, el segundo, por Ben Affleck, tuvo un valor de 5.6 millones. O sea, son 17 millones de dólares en anillos. ¿Cuál fue el más barato, Sandy? El más barato fue de su primer matrimonio, O'Haninoa, que fue 130 mil dólares. ¿Y el más caro? El más caro, el de Mark Anthony, 6.5 millones de dólares. Que dicen que ese es el que tiene más sentimiento para ella. El más caro. Hasta para mí. ¡Tacho! ¿De mi sentimiento? ¡Vaya! Óyeme. Son el 7.36. Está con el vacilón de la gatita. Beyoncé, o sea, dice, yo te voy a demandar. Y esto es con Donald Trump. ¡Ay, Dios! Beyoncé está amenazando con una orden de cese y de cista. Después que la campaña de Donald Trump usara la canción Freedom, después de que Donald Trump se estaba bajando como que de un avión y estaban usando la canción de fondo. Así es. Supuestamente ya el video está eliminado de la cuenta de Twitter, como dicen, pero dice que supuestamente va esta demanda o notificación de Beyoncé. Dicen, usted no puede usar mis canciones sin mi permiso. Así no es. Esa no es. Mira, y tú sabes que tampoco es... Besos Plumas había puesto ya el tatuaje de Hannah Howell. No lleva ni un año esta gente. Y ahora ella se tatuó también el nombre en la muñeca. No, es que ni llevan seis meses. Yo dije ni un I am Tabbat. No, no, pero no. Ni tres meses. Ni tres meses creo que llevan ya. Si él anunció el otro día que estaba saliendo con ella, pues ella ya se puso el nombre de él también. Se tatuó. En la muñeca. Los dos subieron las fotitos. ¡Ay! Qué lindo es el amor. Sí, claro. En ese tiempo, sí. Sí, claro. A ver cuánto duran. En California, ustedes saben que son extremistas con esto de las normas, de las leyes. Ahora en California le prohíben a los residentes fumar dentro de sus apartamentos. Eso de que yo en mi casa hago lo que me da la gana, aquí no va. Es el Condado de San Diego los primeros en aprobar el fumar y vapear cualquier tipo de producto de tabaco o de cannabis dentro y fuera de las residencias de varias viviendas. Esta ordenanza ya entra en vigor el 20 de septiembre. Tienen una aprobación desde el 20 de agosto para que sepa. Así que en tu casa tú no puedes hacer lo que te da la gana. Sí, sí, no, ya no nos vamos, comunismo puro.